El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, constituyó el gabinete para crecimiento económico que presidirá el jefe de la oficina de presidencia, Alfonso Romo. Donald Trump, presidente de Estados Unidos, firmó el acuerdo modificatorio México-Estados Unidos-Canadá, el cual fue previamente aprobado por el Senado de su país. El presidente Andrés Manuel López Obrador expuso que se ignora cuál será la cifra que otorguen las calificadoras a petróleos mexicanos, pero se logró evitar la quiebra total de la empresa. Estudiantes y padres de familia inconformes con la toma del plantel 9 de la Escuela Nacional Preparatoria intentaron ingresar por la fuerza a dicho centro educativo, que se encuentra tomado desde hace más de dos meses por un grupo de inconformes. El cuerpo de bomberos de la ciudad de Los Ángeles, California, informó que se logró controlar el incendio reportado desde la mañana de este miércoles en el sexto piso de un edificio residencial ubicado en el Boulevard Wiltshire. Irán condenó el llamado Acuerdo del Siglo del presidente estadounidense Donald Trump, donde el conflicto israelí-palestino, describiéndolo como traición del siglo contra el pueblo de Palestina y la UMA islámica, mismo que rechazó el mandatario palestino, Mahmoud Abbas. El coronavirus suma 5.974 contagios, 1.239 pacientes en condiciones críticas y 132 personas muertas en China. Notimex. Comunicación global.